Conozcamos la Biblia, Antiguo Testamento, con el Padre Claudio Doglio, Jeremías, Antiguo Testamento, con el Padre Claudio Doglio, Jeremías, como lo había sido Isaías, pero es muy diferente de él. Isaías era un político, un aristócrata de la corte, un hombre poderoso. Jeremías, por otro lado, es un hombre de campo. El grupo pertenece a un grupo marginado. Incluso deberíamos hablar de sacerdotes excomulgados de acuerdo con las reglas antiguas. Es tímido, una persona sentimental, dulce y romántica. No tiene un papel social, no tiene poder. Y sin embargo, repite el mismo gran mensaje que había anunciado cien años antes el profeta Isaías. Ya la situación política internacional había cambiado. Los asirios estaban en el crepúsculo de su poder. Y una nueva superpotencia internacional estaba empezando a surgir, el imperio de los babilonios. Jeremías es el autor de un libro enorme. Pero, a diferencia de Isaías, en este caso, tenemos todo el material relacionado con el mismo hombre, al mismo periodo. Sus discípulos recogieron la enseñanza y la publicaron. Pero el libro no fue compuesto a lo largo de los siglos, como había sucedido con el texto de Isaías. Jeremías ha dejado una profunda huella de su propio carácter y sensibilidad espiritual. Desde el principio del libro, en el que narra con brillantes intuiciones su propia vocación. El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de salir del seno materno, te consagré y te nombré profeta de los paganos. Jeremías siente este proyecto de Dios sobre sí mismo. Llamado a ser portavoz del Señor como profeta de las naciones. O sea, de la apertura internacional y universal. Pero su carácter tímido e introvertido fue un obstáculo para esta gran obra. Y escribe que respondió al Señor. Ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó. No digas que eres un muchacho, que donde yo te envíe irás. Lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo que yo estoy contigo para librarte. Hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, destruir y demoler. Cuatro verbos negativos. Edificar y plantar. Dos verbos negativos. Así es como se presenta la misión del profeta desde el principio. Debe derribar una casa para reconstruirla. Debe cortar un árbol y plantar otro. El Señor extendió la mano. Me tocó la boca. Puso sus palabras en la boca de su representante. Desde ese momento, el joven Jeremías se convirtió en el representante oficial de Dios contra las autoridades de Jerusalén. No contaba para nada desde el punto de vista social. No tenía ningún papel administrativo en ningún ámbito. Hablaba un joven sin ningún papel social. Y hablaba en nombre de Dios. Y presentaba la voluntad de Dios. Dios juzgaba la obra del rey, de los sacerdotes, de los consejeros, de los sabios de la corte, con la autoridad que venía de Dios. Podemos entender fácilmente que no fuera aceptado. Y al no tener una posición social autoritaria, fue rechazado y perseguido. En la primera fase de su misión, Jeremías predicó la fidelidad a la alianza. Tratando de invitar al pueblo, en todos sus aspectos, a volver a la fidelidad a Dios. A corregir las actitudes erróneas para ser fiel al Señor. Jeremías desafió especialmente la idolatría, otros cultos, prácticas religiosas que eran ajenas a la revelación de Israel. Mi pueblo, dice el profeta, ha cometido dos blasfemias. Ha abandonado al Señor, la fuente de agua viva, para cavar cisternas agrietadas que no contienen el agua. El pueblo ha abandonado a Dios, la fuente, y está buscando agua en pozos en el desierto, pozos agrietados y secos. Jeremías disputa la estructura del templo. El templo es polémico contra aquellos que consideran el templo de Jerusalén como una especie de talismán, un amuleto de buena suerte. Y en un día de gran convocatoria, cuando la multitud de peregrinos se reúne en el templo, él levanta esta voz polémica. Dejen de decir templo del Señor, templo del Señor, este es el templo del Señor. ¿Creen que este templo los defiende? Si no se convierten, si no cambian de vida, si no viven la alianza, este templo no les servirá para nada. Vayan a Siloé y miren lo que pasó con ese santuario. Siloé había sido la sede del arca de la alianza antes del templo de Jerusalén, pero los filisteos habían conquistado y destruido todo. ¿Creen que tal vez este templo no llegará al mismo fin? Aquí está el punto decisivo de la profecía de Jeremías. El reprocha la seguridad religiosa de los que creen que la estructura sagrada del templo es una garantía invencible. Básicamente parece que se asemeja a la opinión de Isaías cien años antes. El templo, la morada de Dios, es el fundamento de la seguridad. El Señor vive en Jerusalén. Por lo tanto, seguramente, Jerusalén no caerá. Es necesario creerlo y resistir. Pero cien años después, Jeremías, en la misma Jerusalén, dice, No, señores, esta ciudad y este templo caerá si no son fieles. No son las estructuras religiosas las que los preservan si ustedes como personas son traidores. Pero hace cien años el profeta nos dijo que seguramente Jerusalén resistirá. Ahora Jeremías dice lo contrario. Es muy importante. Tanto Jeremías como Isaías son auténticos profetas y hablan en nombre de Dios. Pero en diferentes tiempos, en diferentes condiciones sociales y religiosas. Y precisamente por estas diferencias también presentan diferentes mensajes. Después de todo, Isaías había dicho que tenemos que resistir. Ahora Jeremías dice que tenemos que rendirnos. Son dos posiciones opuestas. Al citar la Biblia, tenemos que tener cuidado de no usarla de acuerdo a nuestro gusto. Porque buscando la opinión bíblica para algún problema. Podemos encontrar una página de Isaías que nos invita a resistir. Pero también podemos encontrar una página de Jeremías que nos invita a rendirnos. Y entonces, ¿a cuál de las dos prestamos atención? ¿Cuál es la palabra de Dios? Son ambas. Son ambas. Pero la aplicación a nuestro hoy depende del profeta de hoy. La interpretación de los signos de los tiempos pide una capacidad interpretativa para hoy. No simplemente citar un antiguo versículo antiguo como si lo mismo tuviera que volver a suceder una y otra vez. El pueblo ha traicionado la alianza. Las autoridades han arruinado al pueblo. Y el profeta anuncia que ya no hay tiempo. Y de hecho, Nabucodonosor, habiéndose convertido en rey de Babilonia, se desplazó lentamente hacia el oeste y empezó a conquistar los distintos territorios. Y luego llegó a conquistar también Jerusalén. En el 597, Jerusalén fue conquistada por primera vez. No fue destruida. El rey, la reina madre y los hombres de la corte fueron deportados. Pero el trono de David fue puesto el tío joven del rey deportado. Su nombre es Cedecías. Comenzaron los últimos diez años de la historia del reino de Judá. Y para entonces, los babilonios habían conquistado demostrando el poder de este imperio. Jerusalén debe someterse a esta fuerza. Jeremías continuaba repitiendo que la única manera de salvarse era doblando la rodilla y humillarse ante este yugo. Hemos pecado. Ahora debemos hacer penitencia. Ya había recogido todas sus palabras, sus sermones, sus oráculos en un pergamino. Fue aislado. A Jeremías se le prohibió aparecer en público. Así que le narró a su secretario Baruc todas sus enseñanzas, la colección de sus palabras. Y una vez en el templo Baruc leyó este pergamino de Jeremías. Causó una gran impresión que se hubiera puesto por escrito. Fue confiscado. Fue leído por los consejeros de la corte. Fue leído de nuevo en presencia del rey, quien con desprecio, mientras lo leían, cortaba un trozo del pergamino con una navaja y lo quemaba en el bracero que ardía delante de él. El pergamino de Jeremías fue cortado y quemado, despreciado, destruido, un poco como su persona. Jeremías y su palabra se identifican. De parte de los que mandan en Jerusalén hay desprecio por la persona de Jeremías y por su palabra. Y es un desprecio que se orienta hacia Dios. Jeremías usa muchas imágenes. Hace gestos para llamar la atención. Explica que Dios es como un alfarero que forma un objeto precioso partiendo de la tierra, lo amasa y le da forma. Y como le pasa a los alfareros, a veces cuando el objeto toma una mala forma y no se puede recuperar, hay que amasarlo todo de nuevo. Vuelve a la masa informe de la arcilla y hay que empezar de nuevo y hacer un nuevo jarrón. Así sucede ahora con Israel. El pueblo tomó un mal giro, tomó una forma negativa. La intervención de Dios es una reorganización que parece aplastar, pero en realidad quiere empezar de nuevo. Déjense formar por Dios, pero no lo escuchan. Entonces utiliza otra imagen. Compra un costoso jarrón de cerámica, lleva algunos testigos con él al Valle de la Jena y tira el jarrón al suelo que se rompe en muchos pedazos. Cuando todavía estaba por cocinarse en formación, podría tomar otra forma y ser reorganizado. Pero a estas alturas está destinado a desmoronarse y romperse definitivamente. Hay alguien en Jerusalén que dice que los deportados no se quedarán mucho tiempo en Babilonia, que en unos pocos años volverán. Jeremías, por otro lado, dice dramáticamente que se quedarán 70 años en el exilio. Es un número simbólico y redondo para indicar toda una vida. Significa que ninguno de los deportados volverá y anuncia una situación de dura intervención de Dios contra el pueblo. Un día, cuando los embajadores de los pequeños estados alrededor de Jerusalén se reunieron con la intención de organizar una expedición militar contra los babilonios, Jeremías aparece en la esplanada del templo bajo un yugo de animal atado con cuerdas y cadenas para decir a todos esos embajadores que no sueñen con sacudir el yugo, sino que se queden bajo él. Otro profeta llamado Ananías interviene, le quita el yugo y lo parte en dos, diciendo, el Señor dice dentro de dos años romperé el yugo del rey de Babilonia. Al día siguiente, Jeremías se presenta con un yugo de hierro, reprendiendo a Ananías porque está diciendo cosas contrarias al proyecto de Dios. Entienden que se trataba de un problema muy serio. ¿Quién de los dos tenía razón? Los dos se presentaron diciendo que eran representantes de Dios. Los dos propusieron una palabra de Dios. Ananías propuso una palabra bonita, fácil y cautivante. El Señor traerá a los prisioneros de vuelta en poco tiempo. Jeremías, por otro lado, propuso una palabra dura y difícil. Tienen que mantener la cabeza baja y soportar el yugo y rendirse y pagar las consecuencias del mal que han hecho. El Señor no los liberará. Instintivamente la gente se inclina hacia Ananías. Jeremías, pero Jeremías tiene razón. Es un opositor, pero tiene razón. Lo ponen en prisión. Es arrojado a una cisterna condenado a morir de hambre y sed. El rey le va a hablar en secreto. Jeremías sigue repitiendo las mismas cosas. Ríndete. Lo único que puedes hacer es rendirte. Porque habían tratado de rebelarse y Nabucodonosor había regresado furioso. Ahora que Luzalén estaba sitiada por segunda vez, diez años después, en 587. Jeremías aconseja al rey que se rinda para salvar su vida. El rey no acepta la sugerencia. Sus consejeros le sugieren que luche. Y cuando la ciudad es tomada, el rey huye disfrazado de noche como un cobarre. Lo reconocen, es capturado, matan a sus hijos en su presencia, le sacan los ojos y lo llevan como esclavo a Babilonia. Quien sabe cuántas veces no habrá dicho el pobre si hubiera escuchado a Jeremías. Me había dicho que acabaría mal. En cambio, Jeremías, despreciado toda su vida, es sacado de la cisterna y salva la vida. Es liberado por sus enemigos babilónicos. Y Jeremías permanece en la desolación de la ciudad destruida, del templo reducido o un montón de ruinas humeantes, igual que el Consolador de Israel. El Señor intervino de esta forma tan dura, no para destruir, sino para salvar. La salvación de Dios pasa a través de esta destrucción. Dios salva a través de la muerte. No la gracia en lugar del sufrimiento, sino la liberación a través de la muerte. Jeremías anuncia una nueva alianza y eso es exactamente lo que hará Jesús. No hay otro profeta como Jeremías que con su vida haya sido un anuncio de Jesucristo. También Él ha cumplido esta palabra de sufrimiento y salvación. A través de la cruz, Dios ha salvado. Jeremías tenía razón. La nueva alianza se cumple en Cristo, muerto y resucitado. Jeremías es un gran profeta. La nueva alianza se cumple en Cristo, muerto y resucitado. La nueva alianza se cumple en Cristo, muerto y resucitado.